¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba se marchó como otro gol Sacando, 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 con la palma, con la palma, con la palma, con la palma, con la palma y con la palma expresó ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba se parció con otro amor El amor, el amor de una chiquilla perdida El amor, el amor de una chiquilla perdida La mujer que tanto amaba se voló de mi amor Lo trajeto da mi vida a ella no lo cortó Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida La delegación es la de Sex y Dos en la Plata Señoras y señores, tu grupo está expreso Hombre, 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 hombre... ¡Ex comen por participar y спросí en la parada de San Juan! ¡Escigen yo, exigen yo! ¡Ex presos! ¡Para que tú no, Dios! ¡De verdad que tú no si no! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! Con las palmas, arriba, los pasantes, arriba, expreso, arriba, y cantiván a ti, expreso. ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor. La mujer que tanto amaba se marchó con otro amor. Me enamoré del amor de una chiquilla perdida. Me enamoré del amor de una chiquilla perdida. Le entregué toda mi vida, mi corazón a ella le dio. Pero a ella no le importaba, se burló de mi amor. Me enamoré del amor de una chiquilla perdida. Me enamoré del amor de una chiquilla perdida. ¡Ahí está la mujer! ¡Pero vamos a bailar! ¡Pero vamos a bailar! ¡Pero vamos a bailar! ¡Pero vamos a bailar! ¡Para tan la linda gente de Afriata! ¡Eh! ¡Expreso! ¡Me enamoré del amor de una chiquilla perdida! Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida ¡Y seguimos bailando! De aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá ¡Es el pasito, es el pasito, pasito, bonito! ¡Vamos, Roque! ¿Dónde está Nelson? ¡Allá abajo, muchachos! ¡Expreso! ¡Para la cadera, la cenuda! ¡Para tu colera! ¡Hasta de un sur! ¡Juega, juega! Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mantiene remedio ¿Sóla porque él no tiene? Todo mantiene remedio ¿Sóla porque él no tiene? Mueve su mujer con las patas arriba, más arriba, más arriba, más arriba, tu ruido señala, expresó Mueve tu polera sensual, mueve tu polera sensual Y la manita para arriba, las manos a ver De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá ¡Ese pasito va en el Aragónzano! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las patas arriba, más 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 arriba, que se llama, expresó Me dicen, me cuentan Que ya tienes otro baño Me dicen, me cuentan Que ya tienes otro baño Quiero pues, quiero pues, como te has querido Amalo pues, como me has amado Cuidado chiquilla Cuidado sí, por traicionarlo Como a mí me has traicionado Palma, palma, lo pasante Palma, palma, lo pasante Arriba palmas Con tu grupo, con tu grupo que se gana Expreso Eso Expreso Expreso Las balas abridas, me suena Rico Qué rico Es rico Es rico Es rico Toma, toma, toma Toma chiquita, toma Toma, toma, toma Toma Por olvidar este amor Que tanto me hace adorar Volando en mi corazón Estar con buena palma ¡Qué rico! Por olvidar este amor Que tanto a fe de dolor Que tanto a fe de dolor Es un corazón Que me ha apagado un par Para encontrar un nuevo amor Para espantar de mi vida en dolor Para curar el corazón Cerveza quiero tomar Cerveza quiero tomar ¡Qué rico! Para encontrar un nuevo amor Para espantar de mi vida en dolor Para curar el corazón Para curar el corazón Cerveza quiero tomar Toma, toma Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Por olvidar este amor Que tanto me hace adorar Volando en mi corazón ¡Eso! Estar con buena palma ¡Derrito! Traigo abrido el corazón Que tanto a fe de dolor Este amor traicionero Que me ha apagado ¡Báitalo, báitalo! Para encontrar un nuevo amor Para espantar de mi vida en dolor Para curar el corazón Cerveza quiero tomar ¡Qué rico! Para encontrar un nuevo amor Para espantar de mi vida en dolor Para curar el corazón Cerveza quiero tomar ¡Mueve la pollera, doña Vicky! ¡Mueve la pollera, doña Vicky! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Eso! ¡Diga la razón! Para encontrar un nuevo amor Para espantar de mi vida en dolor Para curar el corazón Cerveza quiero tomar ¡Qué rico! Para encontrar un nuevo amor Para espantar de mi vida en dolor Para curar el corazón Cerveza quiero tomar ¡Mueve la pollera, doña Vicky! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo! Las noches lindas Yo paso contigo Las noches lindas Yo paso contigo Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que hace el amor Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que hace el amor Pero fue el destino Que te hizo cambiar Pero fue el destino Que te hizo cambiar Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Te casas en privado Y allá vas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado Te casas en privado Y allá vas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Y las manos arriba Que suene Váblate 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 Pero fue el destino que te hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Te alcanzas a ser privado y a llevar su hijo Fruto de otro hombre que nunca has amado Te alcanzas a ser privado y a llevar su hijo Fruto de otro hombre que nunca has amado Te alcanzas a ser privado y a llevar su hijo Fruto de otro hombre que nunca has amado Te alcanzas a ser privado y a llevar su hijo Fruto de otro hombre que nunca has amado Éxitos expresos Y canta y baila con expresos Llegó el momento de recordar grandes canciones Y grandes éxitos, éxitos expresos Y las palmas arriba Con los presos, expresos, expresos Los presos, expresos, 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 expresos Así concluo la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y lo darás así como yo lloré Sufrirás así como yo lloré Y lo darás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Y ya verás así como yo lloré Y ya verás que nunca vas a encontrar Otro amor que te quiera como yo Y llorarás, y llorarás Y llorarás como lloré Sufrirás, sufrirás Y sufrirás como sufrir ¿Qué, qué, 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 qué Y las patas arriba, patas, patas, patas arriba Y seguimos recordando esos éxitos de tu grupo Expreso, me extraño Te gato a concharidos Ay, 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 ay Bendito ese amor Ay, 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 ay Me muero por ti Y dame de tus labios un beso Un beso divino Y dame de tus labios un beso Un beso divino Ay, 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 ay Bendito ese amor Ay, 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 ay Me muero por ti Y dame de tus labios un beso Un beso que no es divino Y dame de tus labios un beso Y dame de tus labios un beso Pa' ver Miitas, perdona y ahora No resisto más Siempre pensé en silencio Siempre, ahora escucharé más Sólo nomás ¿Qué te estoy queriendo? Sólo nomás Que me estoy diciendo que me estoy muriendo Y vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre te sigo insuciendo, ahora me escucharás ¿Qué te estoy queriendo? Que me estoy diciendo que me estoy muriendo ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba, palmas, 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 palmas arriba! ¡Las colegialas arriba! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor Colegialas, 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 colegialas de mi amor Con la escala, niña, con la escala Con la escala, no sea tan toqueta Con la escala, decime que sí ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Arriba las palmas, señores! ¡Sí, señor! ¡Seguimos bailando! ¡D2, D2, D2! ¡Con la fuerza que nunca! ¡Bien, bien! ¡D2, D2, D2! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Sé que no me quiero tomar Ni menos por un amor Pero la amargura que siento es la parte que hará desde mi cor Sé que la verdad servirá, que esto nada cambiará Para mí tú moriste y mataste mi corazón Yo sé que el tiempo curará las heridas de mi corazón Y pero ahora quiero tomar para borrar ese amor De dos en dos vienen a mí esa cerveza que encarna mi dolor De dos en dos vienen también Y las malditas canciones que fueron con mi corazón De dos en dos vienen a mí esa cerveza que encarna mi dolor De dos en dos vienen también Y las malditas canciones que fueron con mi corazón De dos en dos vienen a mí esa cerveza que encarna mi dolor Que de dos años vienen también Los malditos prisioneros que fueron con mi corazón Que de dos años vienen a mí Esa cerveza que calma mi dolor Que de dos años vienen también Y los malditos prisioneros que fueron con mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Saltado! 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 ¡Seguimos con vacaciones!